los libros para la tablet ¿el celu donde quedó? Muchachada, ¿cómo está? Maximiliano de este lado, Max para las amigas y los amigos Esto es el diccionario de la programación y en este video vamos a ver qué es la memoria RAM La memoria RAM es la mesa de trabajo del procesador ¿Sabes qué es el procesador y cuáles son sus funciones? Bien, entonces recordarás todas las cosas que tiene que llevar a cabo el maestro procesador Para ello tiene ayuda, tiene la ayuda de la memoria RAM La cual le permite tener a mano todas las cosas que pueda llegar a necesitar para todo el trabajo que tiene que estar realizando para todas las solicitudes que nosotros le vamos haciendo al procesador Ya sea desde la programación o de la utilización de algún programa, de alguna aplicación El procesador necesitaba alerte de cierta información, de ciertas cosas para ir llevando adelante todo lo que se le solicita ¿Pero qué es la memoria RAM? Bien, la memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio de sus siglas RAM, Random Access Memory Es una memoria muy rápida que sirve de apoyo, de auxiliar a las tareas que tiene que llevar a cabo el procesador Cada vez que nosotros prendemos la computadora hay una serie de cosas que se cargan en la memoria RAM para que la computadora pueda mostrarte algo en pantalla y pueda funcionar Cada vez que vos abrís un programa, haces doble clic o abrís el navegador y navegas más cosas se van cargando en la memoria RAM Cada vez más cargada está la memoria RAM de cosas Cuanto más cosas, cuanto más aplicaciones y más programas, más juegos y todo vos tenés abierto en tu celular, en tu computadora, en tu tablet más cargada está la memoria RAM Es como que si necesitas construir algo te traes los libros, te traes la tablet, te traes un martillo, te traes una pinza te traes una rueda ¿Una rueda? Se entiende más o menos la idea Si yo no tuviese la mesa para traer un par de cosas y tener a mano lo que necesito para trabajar tendría que estar yendo a la biblioteca, al dormitorio, al baúl del auto a buscar las cosas que necesito para poder grabar este video ¿Qué habrá en el baúl del auto que me sirva para grabar en este video, no? De esa manera el procesador tendría que ir a memoria permanente a buscar la información ¿Por qué digo memoria permanente? Porque la memoria RAM es una memoria volátil Es una memoria que tiene cosas cargadas mientras la computadora está encendida mientras la computadora está trabajando Cuando apagaste la computadora, se borró toda la memoria y cuando la volviste a encender, no está más solamente se vuelve a precargar las cosas que se necesitan para ese nuevo encendido y se va a empezar a cargar de vuelta cada vez que vayas abriendo aplicaciones otra vez ¿Y qué es la memoria permanente? La memoria permanente es el disco rígido Es donde por ejemplo vos haces archivo, guardar un documento o guardar una foto o guardar un video El disco rígido Eso lo vamos a ver en el próximo video ¿Se entendió hasta acá qué es la memoria RAM? ¿Y cuál es su papel? ¿Cómo va a ayudar al procesador? ¿Y qué implicancias tiene con la programación? ¿Las variables dónde se guardan? ¿En la memoria RAM o en la memoria permanente? Gracias por mirar este video Si te interesa la programación, mirate alguno de estos otros videitos Suscríbete a este canal, activa las notificaciones o te invito a que arranques con mi serie para aprender a programar desde cero Seguime en Instagram, arroba maxiprograma Nos vemos